Bueno, y aquí estamos con Mónica Lorenzo. Hola, Norma. Buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Igual. Todo bien, todo bien. Un placer que verte, que estés aquí. Bueno, gracias. Muy lindo tu proyecto. Bueno, muchas gracias. Los dos, porque son diferentes. Son diferentes, es un conjunto bien decorativo. Y, bueno, les voy a contar cómo tienen que preparar la base para que les quede bien lisa la pintura. Ajá. Que siempre, cuando es decorativa, viste que no quiere que quede con altura, como en los cuadros, tenemos unas licencias que en decorativa, no. Entonces, voy a contar esos secretitos, esos pequeños tips para que las puedan hacer. Te escuchamos, Mónica. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a hacer estas bandejas frutales, ¿sí? Artística Dibu, con sus acrílicos y los pinceles, muy lindos. Y hoy vamos a usar pintura decorativa. Y les cuento que la base, que las bandejas son de madera, básicamente no hay ningún problema, se consiguen en todas partes. Y la base es en color celeste esmeralda, un color muy lindo que tengo acá. Es un color muy lindo, muy brillante, ¿sí? Para que les quede la superficie bien lisa, ustedes tienen que dar tres manos del color, lijan entre mano y mano. Una vez que está bien lisa la superficie, entonces ahí transfieren el diseño y se ponen a pintar. Y les voy a contar un secreto. Para que les quede bien lisa la base de madera, sobre el papel de lija, que tiene que ser un papel de lija muy finito, le van a agregar un poquito de detergente, ¿sí? Van a pulir la base, luego un trapito húmedo y les va a quedar muy lindo. Bueno, vamos a comenzar entonces a hacer los duraznos. La paleta que hoy traje, un color muy lindo, el color amarillo sol, que es la base del durazno. Ustedes lo que van a hacer es dar entonces, una vez transferido, traten de hacerlo con grafito para que no queden marcas, van a hacer en amarillo sol el durazno, van a hacer un mapa de color verde hoja con amarillo pastel la hoja, amarillo pastel las uvas borra vino, violeta permanente, van a utilizar en las ciruelas y un rojo de cadmio o rojo de fuego sobre las cerezas. Y vamos a hacer así. Hoy vamos a usar retardador medium de AD, que es para que la pintura no tenga altura y no se le seque y puedan hacer entonces todos los esfumados que quieran, siempre dejando, por supuesto, secar entre las manos que van a dar de pintura. Vamos a darle una mano de retardador al durazno, vamos a hacer esto así, no importa si me salgo del diseño, esto es transparente, no pasa nada. Y una vez que ya le di el color, entonces voy a tomar acá naranja, que sería el color siguiente del amarillo sol. Y hacemos así con el pincel angular, media carga, apoyamos y vamos a estirar hasta abajo. Hacemos del otro lado y ya vamos preparando el trabajo para que puedan entonces hacer estas lindas bandejas, que a veces si no hay lugar en la cocina las podemos poner colgadas también, siempre quedan bien. Una vez que hacemos esto, con este pincel, que yo lo amo este pincel porque es muy lindo para esfumar sobre los glaseados, los glaseos, esfumamos un poquito y lo vamos a dejar allí secar. Vamos a lavar el pincel y vamos a hacer la hoja. La hoja hacemos lo mismo, yo la traje preparada para que vean cuál es el efecto, pero voy a volver acá arriba, verde hoja, un verde intenso, vamos a estirar acá al revés de la hoja, en el sentido, digamos, de la fruta que está por arriba. Esto es manzana pastel, un color muy lindo, muy luminoso, que es muy lindo para iluminar las hojas. Como tengo retardador, no tengo problema, estiro los colores y voy logrando esfumados. Volvemos a este pincel y esfumamos. Dejo preparada la hoja para recibir el siguiente trabajo. Ahora vamos a hacer un poco de ciruela. Yo tengo acá borra de vino, vamos a agregarle un poquito de retardador y ustedes el retardador también pueden utilizarlo en la pintura. Entonces hacen así, van a dar toda una base de retardador y vamos a usar un color más oscuro que es gris de paint. Vamos a mezclar con el borra de vino gris de paint para que nos quede un color bien intenso de sombra sin llegar a negro. Y vamos a hacer esto acá. Una vez que nosotros ya tenemos hechos las primeras capas de color, vamos a dejar secarlo, vamos a poner un poquito más. El retardador muchas veces le pone más transparente la pintura, así que hay que cargar un poquito más el pincel. Y vamos acá y dejamos que se seque. Ahora vamos a hacer parte de las uvas. Las uvas con amarillo pastel. Acá no voy a usar retardador porque el área es muy chica. Vamos a apoyar el color. El área de luz siempre un poquito más clara. Estiramos acá. Limpiamos el pincel. Estoy usando un pincel lengua de gato. Y vamos ahora a hacer una pequeña mezcla. Miren, tratar de no usar demasiados colores para que la paleta sea armónica. Es mejor preparar mezclas. Y vamos a hacer esto acá. Estiramos acá. Y damos un tono de color, casi un ocre, pero un poquito más luminoso. Y un poquitito de verde. Acá. Limpiamos. Y ya vamos logrando ver el volumen de las uvas. Muy despacito acá. Ahora hacemos entonces sobre estas cerezas que tenemos acá. Vamos a ir al próximo paso. Que yo ya tengo preparado. Vamos a ir a las cerezas. Vamos a hacer así. Vamos a poner blanco. Acá en el área de luz. Y vamos a poner acá rojo. Básicamente que estarían armadas todos los volúmenes, que es lo que a ustedes les interesa en este trabajo. Una vez que ya nosotros tenemos todo preparado, acá en el último paso, miren, yo tengo armados ya todos los volúmenes y la hoja. La hoja, ustedes van a hacer una nervadura central y dentro de la hoja van a darle tonos más oscuros. Un poquito de verde con negro. Y van a trabajar dentro de la hoja, así. Y estiran. Entonces van logrando diferentes tonos. ¿Ves, Norma? Cuánta luz. Es muy, claro, es muy pictórico. Es como que estás un rato acá trabajando. Y por supuesto siempre la luz de las cerezas que es siempre fuerte. En las uvas igual, ¿ves? Y en el durazno también hay que darle una luz interesante y barrerla, ¿sí? Para que nosotros, acá se me sucio un poquito, pero bueno, se entiende, ¿no? Hermoso. El tema. Y vas trabajando. ¿Podés trabajar bastante sobre esto? Si la base está bien preparada, vos lo dejás y podés ir a hacer dos, tres manos de pintura y vas a lograr todavía más volúmenes. ¿Y después la protección arriba? Yo usé laca al agua de poliuretánica de AD y dos o tres manos para que quede bien cubierta. Y también me gusta porque tiene mucho brillo. Claro, que es más lindo. Bueno, hermoso trabajo. Muchas gracias. Gracias, Moli. Nos vemos la próxima. Ahora continuamos con Martín Muñoz, que nos va a hacer unas esferas de silicona con brillo y luz. Gracias. Gracias. Gracias.